Hermoso ser WaveClear contra los Zergs Cool Partner ¿Qué te hace pensar que vamos a tener que limpiar Zergs? ¿Ah? ¿Qué te hace pensar, Cool Partner, que vamos a limpiar Zergs? Yo juego Braxis pensando en ganar Yo nunca agarro Braxis como la mayoría de la gente que dice Ay, vamos a perder, entonces agarra puras limpiezas de líneas No, aquí ganamos Este es el barrio chino, March Creo que sale, este, partidas con broncecita, con la cuenta broncecita Igual ahorita nada más estoy jugando con Tom Cruise porque tengo que recuperar los puntos que le quité ¿Vas a disculpar, Hutchins? Pasa que Cool Partner es un nuevo master de Hotcito Luego de que los pro players se fueron y tiene otra mentalidad Yo lo acepto, cuervos, yo lo amo tal y como es Falso maestro Ay, apá, es lo único que dice S-Watch Ay, apá, ahí quedó otro gomado El espíritu de clon se metió en el S-Watch Tanque gratis Si yo lo puedo pegar al tanque, mejor Yo no me ando con rodeo Ah, la interfaz, la interfaz, es cierto, es cierto Ya tiene el imparable otra vez, si no, estaría metiendo la loca esa A ver, ledro Pues daño gratis, la Tyrandia no puede curar todo esto, la Bright Wind sí, la Bright Wind no necesita maná Bueno, Tyrandia igual no es como que requiera mucha maná, ¿verdad? Lo que me sorprende es que Diablo no se ha estado metiendo, eh Oh, fallé, 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 fallé Después hago más daño Pantalla ya la cambié Y le podemos pegar a todos Para que la Tyrandia no tenga a quien curar, mejor Oh, si se va a salvar Si le hubiera metido a la Q no se salva, pero si se va a salvar Que yo tengo pozo Platino 3 y bajando, ok Bueno, si se puede hacer algo, confío Pero tengo que cambiarme de cuenta, si quiero hacerlos ganar Porque jugar de diamante a platino es jugar exactamente lo mismo Ok, Trall le gana a Ragnarok, sobrado Ahí está Full Tyrande Va a meter a Gramey y ya se murió Ah, su máquina lo que cura, esa loca No puede matar Ah, si se murió Johanna Muy bien Ya sabía Ya sabía que si se muría Oh, si Ay, ay, ay Sin miedo, compa Sin miedo Ya sabía Más que ganar, aprender a jugar bien De plano, no sé entrar bien con los milis No todos los tanques Y pues daño mili no la armo Pero es que jugar con Con ustedes La verdad no me ayuda a ayudarlos O sea, en el sentido de enseñarles que hacer Porque casi no doy calls ni decisiones Hey, bienvenido Uber, ¿cómo estás? ¿Está la cuenta de Lantrax? Pues sí, con esa podemos jugar Ok, hay que empujar aquí Que Ragnarok usa un Waltencore Tenemos que empujar lo más que podamos Se trabó Sí, este No está perfecto mi ¿Cómo se llama? Mi multistream Pero ya no está como antes Antes sí se la guiaba bastante Aquí ahora las galletas No me ha dado hambre Ya me comí mi sándwich Pero no estoy haciendo galletas Ahí lo puede voltear, diablo No, pero no ahí Compa, déjese a las torres Déjese a las torres Hermano Más, Johanna está abajo Y yo no sé que tanto miedo Tiene Diablo ahí Puta visión, rápido ¿Qué hay que hacer chase? Porque Zulian se está acá abajo ¿Por qué todos los tanques Siempre tienen tanto miedo? Me estresa Me estresa bastante Jugar con tanques Que tienen mucho miedo Para entrar Todo el día atrás Todo el día atrás ¿Cuántos engages no tenía ahí? He hecho que hace Zulian abajo todavía Ahí es para que Mira, se están en cara de Diablo Ponte ahí Tanquea mientras yo pego Los jalas con la E Los tiras a las torres Más respeto a los tanques No sé No puedo respetar a los tanques Que no son agresivos Mira, ellos no tienen tanque Así que sobrado Puede entrar Diablo Tiene full almas Pero tiene una build Demasiado extraña De hecho Full de ataques Mira, ahí Prefiere que le pegue el Greymane A castigarlo Ahí lo matas Ahora terminé yo de solo línea Sí Ahí terminé yo de solo lane Terminé yo de solo línea, chicos No puedo tomar daño ahí Porque con la E me gana Bueno, ya iba Brywen De haber sabido que venía Brywen Si le pegaba hasta el Infinity Master Ahí lo tienes Muy bien Al fin Ay, Diablo Te amo Yo juego tanque entre agresivo Y suicida Pues si es que Con tanque La agresividad O te hace ver como un suicida O te hace ver como un dios De la iniciación No hay intermedio Si lo pueden matar Creo Voy a ir aquí Y no van a esperar esto Como yo le pego a la tirande Ella ya no va a poder curar a su team Y se los va a morir Johanna Muy bien Hermoso Y ahora Hacemos la rotación Para muerir esa Ragnaros Bienvenido a Skalar ¿Cómo estás? No conoces sus límites Los tanques Por eso tienen miedo El problema No es que no conozcan sus límites Es que No han desbloqueado El Ultra Instinct Adiós Nice follow through Debería estar tral aquí Para que yo pueda rotar Hacia abajo mejor Vamos a poner uno ahí Para ver todas sus rotaciones Y ganamos la oleada De los Zergs Boom Doble daño Que tirande no va a poder levantar Uff Buena ahí Diablo Buena ahí Salenteado este Ragnaros ¿Está muerto? Si está muerto Easy GG Que tenemos pozo Vamos pozo Para empujar con los Zergs Porque ya que si no tengo mana Easy Ludo ¿Cómo que Easy Ludo? ¿Skylar te quitó 5000 puntos? Buena ahí Skylar Se basó el imparable Lo que significa que Diablo va a poder entrar con el combo Ay lava wey Ay lava wey Se va a limpiar casi toda esa porquería Ya no tiene imparable de la Johanna Menos no debería Menos no debería Eso si dolió Ah porque la torre todavía me está pegando Bueno Johanna ya tiene imparable Y Moltenport Tal vez debería tirar el fuerte arriba nomás Perde el tiempo que venga hacia acá a esta hora De hecho Diablo está en la base Ok Que buen disengage tenemos eh ¿Por qué se fue Diablo? Ahí está Diablo Boom Igual tienen que aprender a voltearse chicos Hay mucha gente que Nomás no se voltea en las peleas Pues por quien sabe que razón Oh casi se muere la Johanna Hay gente que de verdad tiene mucho miedo De voltearse y matar a la gente Si están gratis Uff Ok voy a agarrar Usualmente agarro el Slow Pero ahorita voy a agarrar el Esperarmor por Armora Digo Asmodan ¿Qué pasó con la Dieguita? No lo sé Creo que desde que lo banearon del chat de Hobby Ya entró en En rehabilitación Es peligroso Si es aún peligroso Si se salva Si se salva Tiene que pelearles No han terminado el campamento Y tienen que defender esto Calculado Adiós Grey Bane Wow ¿Tirande? ¿En serio se fue esa cosa troll? ¿Se fue Starfall tirande? ¿Qué troll? Si necesitaban Con razón está perdiendo ¿Tú no tienes miedo de voltearte? No Me llamo Hutchins No me llamo Zerk ¿A poco era verdad lo de no defender? Si Es cierto Era verdad Yo en este mapa no juego para perder objetivo No me gusta jugar perdiendo objetivo en este mapa No me gusta Yo juego para ganar teamfights Para ganar Cuando yo drafteo en este mapa Yo juego para ganar el 4v4 Yo no drafteo pensando Ah que tal si perdemos los Zer Si perdemos los Zer Pues ya perdimos el juego No me gusta perder objetivos O sea Puede ser que perdamos Si es muy probable que perdamos Que ellos hagan comeback infinito Pero 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 que se le va a hacer Los Zer Vienen en esta En este carril Entre más daño hagamos Mejor Sacamos el Mortencore de Ragnaros Mejor Lava wave ahorita Y no cuando viene la oleada de Zergs Muy bueno Y Ivana tuvo que voltear para salir Ah no vi ese Grame Pero como sea se murió Easy GG Yo no tengo miedo a voltearme Me encanta voltearme con el partner Yo la juego con esto Esa es El que me quería ver jugar Bambi Esa partida es para ti Muy bien Sé que a ustedes les gusta Eh vamos a ir a ataque básico Ahí está Ragnaros Adiós Adiós Ah si se va a salvar No Diablo La salvaste Y se murió GG Ya ganamos Ya ganamos chicos Que procede No perdimos ni un solo objetivo ¿Dónde están los que decían? Ay 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 Que si el wave clear Que si el no se que Que si ¿Por qué no agarras Ragnaros? Que Jainita Que ¿Por qué Lunara? Que 8 minutos después No señor No Entiéndelo Ese es el barrio chino March Tú no puedes manejar La verdad Ser chines La vuelta de caballeros Hermosa Creo que alguien dijo Que ibas a perder Por no tener wave clear Y que iba a perder En 8 minutos MVP MVP Listo Votemos por Tom Cruise El único que no salió Fue Zuljin Inútil Inútil el Zuljin ¿Quieres que te enseñe mi Bambi? Te la enseño ahorita Si quieres Enséñame tu Bambi Quiero verla Ese es el barrio chino Chicos Aprendan Aprende algo dinero A ver ¿Estaban en grupo? Habían 2 Uno en dúo Dúo contra dúo Muy bien Estoy feliz con esta partida Solo morí dos veces Pudo haber sido peor